En primer lugar, quiero agradecer la colaboración y la participación de más de 40 entidades, en concreto 42 empresas, instituciones, colectivos, que han colaborado un año más en la campaña de recogida de juguetes solidaria del Ayuntamiento de Cartagena. En segundo lugar, efectivamente, resaltar que hemos tenido más peticiones por parte de las entidades sociales que en estos momentos quieren colaborar junto con los pages, con los ayudantes de Su Majestad de los Reyes Magos para que ningún niño se quede sin su ansiado juguete en esta Navidad. Y creo que el resultado va a ser muy positivo, quedan todavía unas horas de recuento, porque como habéis podido observar, siguen llegando las donaciones de los juguetes en esta misma mañana, haremos el recuento, lo previsible es que podamos atender a unos 150 niños más que la campaña anterior, lo que supondrá aproximadamente unos 1.400 niños que se van a beneficiar de esta campaña de juguetes, con más de 3.000 juguetes que esperamos recoger. Esas son las estimaciones, pero como digo, todavía quedan unas horas para el recuento. Agradecer una vez más a todos los que lo hacen posible. Hoy se ha escenificado en este acto nuestras Fuerzas Armadas y algunas de las empresas que siempre están en esta ola de solidaridad que está siendo protagonista en la pandemia, pero por supuesto también a todos aquellos que lo han hecho de manera individual, anónima, particular, para colaborar en esta campaña solidaria. Se va a clasificar a lo largo de esta semana y la próxima los juguetes, lo hacen en función de las entidades que lo han solicitado, las edades de los niños, y ya posteriormente, antes imagino de que finalice el año, antes de que finalice el año, ya más bien a mediados de la semana que viene, empezarán a distribuirse a cada una de las entidades que lo han solicitado. La magia de la Navidad llega a todos, pero sin duda, quienes más sueñan y quienes más ilusión tienen son los más pequeños, y ese es nuestro principal objetivo, llegar junto con sus majestades los Reyes Magos a todos esos pequeños.